Aceite de almendras dulces para las puntas abiertas El aceite de almendras tiene un montón de nutrientes grasas saludables, vitaminas, que son necesarias para que nuestro cabello crezca fuerte y sano. El alto contenido en vitamina, E, es particularmente importante a la hora de hidratar y nutrir el cabello. El aceite de almendras dulces está muy presente en el universo de los consejos de belleza caseros a causa de su riqueza en vitamina, E, y ácidos grasos esenciales. Unas sustancias que te ayudarán a mantener el pelo hidratado, suave y joven y a sellar las puntas abiertas en poco tiempo. Ingredientes Una cucharada de aceite de almendras dulces Pasos a seguir 1. A la hora de poner en práctica este consejo de belleza casero lo único que tendrás que hacer será aplicar el aceite de almendras dulces en las puntas del cabello con un suave masaje. 2. Deja que el aceite haga efecto durante el mayor tiempo posible. 3. Puedes aplicarlo por la mañana y retirarlo por la noche, por ejemplo. 4. Para eliminarlo solo tendrás que enjuagar el pelo con agua y lavarlo con tu champú de uso frecuente. Si tienes alguna interrogante sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides suscribirte y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. Gracias por ver el video.